Bien, nosotros seguimos vacunando siempre de manera estratégica con nuestros profesionales de inmunización que fueron preparados, actualizados en términos de vacunación, ¿no es cierto? Siempre instaurando y comunicando y promoviendo la vacunación, ya que es una de las estrategias de prevención más trascendentes que tiene el mundo. Yo siempre digo y repito que los dos grandes aliasgos en términos de prevención a nivel mundial han sido el agua potable y las vacunas. Entonces, con ese fin y con el eslogan del IPS que más prevención es igual a más salud, la inmunización, la prevención y la vacunación es una de nuestras armas fundamentales y tal es así que siempre llamamos e invitamos a la gente que cumpla el calendario nacional obligatorio que es muy, pero muy importante y ni hablar en estos tiempos de pandemia que aún resalta más la importancia de la vacunación. Y también con la antigripal también. Exactamente, ahora estamos con la campaña antigripal y antineumococo. La gripe es una enfermedad viral, el neumococo es una bacteria que provoca neumonías, meningitis, sepsis y otitis, entre otras enfermedades muy graves. Los pediatras las conocemos muy bien a esta bacteria. Y bueno, para no tener estas enfermedades, la vacunación es la estrategia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!